Bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión estamos en una hacienda que me tiene muchísimos buenos recuerdos y venimos a festejar el cumpleaños de uno de mis mejores amigos que ustedes bien saben, que es el más guapo de todos mi querido Uriel pero nunca faltan este tipo de aventuras ya saben que siempre a mi otro amigo que saben que es de mis amores le gusta protagonizar o sea, no sabía, no le queda claro que veníamos a festejar el cumpleaños de mi amigo pero le quiere protagonizar entregó el alma en el escenario así que por favor cuéntanos tu anécdota por favor Uriel nada, que iba caminando vi un gatito en la calle y venía un camión entonces quise rescatar el gatito y me rompió el camión enséñanos tus heridas de guerra es la otra es la otra ya me siento vean, vean vean por rescatar un gatito ¿ustedes creen eso? bueno, dejemos de su fantasía Luis que siga viviéndola luego les contaré la verdad de verdad no saben que emoción me da estar en este lugar de vuelta la magia que tiene la magia que tiene la historia quiero pensar que se acuerdan de esas escaleras, ¿no? aquí murió la tremenda María en esa azotea hicimos varias escenas montaban ahí y la magia que se hacía era espectacular pero aquí les cuento que no era la entrada principal para la casa pues aquí en la hacienda es el restaurante y aquí se acuerdan que entrabas, hola señor entrabas aquí a la casa para allá en esta hacienda tenemos el baño para allá tenemos más mesas más mesas está un poco oscuro ahorita porque está medio muy blanda sigamos con el recorrido vamos a desayunar que aquí estamos de festejo feliz cumpleaños amiguito de mi corazón te amo hermanito feliz cumpleaños aquí estamos todos el propósito de este encuentro fue el cumpleaños de este guaparón ¿qué tal este lugar? todavía me acuerdo cuando hacía un calor insoportable y tenía que ir desvaneciéndome en estas escaleras para terminar aquí tirada con Sebastián, ¿se acuerdan? y bueno qué locura la verdad es que este lugar es impresionante siempre hay muchas ocasiones que nos llovía cuando estábamos grabando pero ni la lluvia nos detenía aquí hubo las escenas donde andábamos en caballo bueno yo creo que no hice tanto caballo hubo una escena donde hice aquí con mi tío ¿se acuerdan? que tenía muletas que me rompí la pata este árbol es impresionante impresionante si tienen la oportunidad de venir a Campeche vengan a esta hacienda hacienda Guayamón de verdad que me da nostalgia ayer que llegamos que subí la historia y que les puse a ver si adivinan dónde estoy luego luego me empezaron a escribir mis compañeros me escribió Sebastián de no manches estás allá qué padre no es que no son los recuerdos aquí las horas grabando de día y de noche se iluminaba para que para que la magia existiera para todos ustedes sin duda es de mis novelas favoritas La Tremenda María está condicionado como restaurante el que lo fundó fue el señor Francisco de Cicero en 1722 ahí de esa entradita en la parte de arriba tiene la forma de una casita en la entrada arriba la forma de una casita donde dice Frank de Cicero en 1722 que fue la fundación pero verán aquí en la parte de arriba dice RCI Rafael Carvajal Iturralde el señor Rafael Carvajal Iturralde fue el segundo dueño aquí de la hacienda ambos propietarios provenían de España eran comandantes de la milicia españoles españoles vamos a continuar donde está esta hermosa ceiba pentandra árbol sagrado de los mayas con aproximadamente como 140 años 140 años wow ahí en la platita dice 120 pero hace 20 años más de 20 años que le pusieron inclusive este marzo la hacienda va a cumplir 21 años funcionando como una hacienda hotel con 12 habitaciones solamente el árbol sagrado de los mayas trabajaron la caña de azúcar es por eso ahí adentro esta es la chimenea esta es la chimenea de ahí mismo proviene que digan fumas como chacuaco porque los que fuman mucho tiran mucho humo ah mira se le llama fumas como chacuaco fumas como chacuaco fumas como chacuaco es una fábrica aquí como les comentaba a principios trabajaron la caña pero el que le dio más auge o más crecimiento fue a través de la fibra del humequén inclusive a la fibra le llamaron el oro verde estantes de almacenamiento de agua donde lavaban la fibra ahora con los menúfades mayormente conocidos como lirios acuáticos lirios acuáticos aquí en este lugar lavaban las fibras ahora son lirios acuáticos nomás florean una vez al año ay una vez al año florea en esta parte era un horno donde extraían la caña de azúcar pero era real la mujer de pelo largo si era real es real o sea era una mujer real que los incitaba los ponía borrachos y se los exactamente sí porque yo soy originario de Yucatán hablo hasta maya pero era un fantasma o era una mujer pues se dice de que puede ser de que uno como ha estado en estado de ebriedad uno con tanta guardiente pues se aparecía precisamente no tenía que ver uno así en vivo un lugar espectacular el dueño tenía tenía su propia capilla los trabajadores tenían su propia capilla acabo de enterar que había calabozos para hombres calabozos para mujeres escuela sigamos este recorrido espectacular en esta parte de la hacienda ahí hay unos baños es el que le da tono pero mientras más profundo esté le da el tono así azul piqueza o como el agua de los celulares no tiene pintura en serio el color de la abierta es este como está con la abierta nada más que la profundidad es el que le da wow inclusive aquí su servidor yo lo preparo ¿en serio? y es con resina de árbol es con una resina de un árbol y eso agarra el color es agarra el tono porque es así el color normal ok a los herederos vendieron todo lo que tenía valor podían vender ya luego se dividieron la propiedad y la dividieron ¿y los trabajadores saqueaban? bueno los últimos trabajadores al ver que ya no les pagaban aquí a un kilómetro fundaron el pueblo de Guayamón entonces ellos venían acá no hacía falta algo una puerta una ventana la desprendo y me la llevo inclusive en 1986 al 98 todo alrededor de la hacienda fueron escarbados a ver si encontraban algo tesoros escondidos exactamente inclusive se decía que hay un preso contaba con siete monedas oro o siete centenarios fue metido en calabozo de hombres pues en algún lugar debió haber guardado eso que removieron todo antes de que lleváramos nosotros acá pues acá hubo mucho saqueo inclusive metieron detector de metales y encontraron algo o no pues realmente no se sabe en la reestructuración si encontraron cositas pequeñas pero los trabajadores pues no mencionaban nada lo encontraban se lo quedaban lo guardaban porque sabía que así lo metían que cositas se encontraban monedas ya luego vendieron monedas con el nombre de la hacienda al igual también unas cruces de oro que se encontraron en una cueva a mi me encanta el orégano de verdad vean la plantita de orégano vean la hojita de orégano adivine mmm orégano chicos para cocinar orégano bebé esta planta se llama guarumo es la marihuana dice el señor que era la marihuana de los pobres en ese entonces y pues la usaban mucho para cuidar la diabetes y creo que hay muchas personas que la siguen usando guarumo seguimos este recorrido muy bonito la verdad que es impresionante este lugar la magia de cada cada parte que ves es impresionante estas estructuras en ruinas en su tiempo fue el calabozo de mujeres inclusive esto es nomás como digamos una recepción tiene una bóveda subterránea tenía una grieta y ahí se deslizaban y ahí el calabozo de mujeres y por qué las metían ahí ¿por qué? porque cometían un delito digamos o sea faltas aquí dentro de la hacienda faltas aquí como probar adulterio aunque realmente hay otras versiones que cuando llegaban los patrones buscaban a las hijas de los trabajadores las más bonitas y las encerraban y por la noche las pasaban en la casa principal ¿qué les pasa? por eso muchos te preguntan de la revolución mexicana realmente la revolución mexicana en la península no llegó lo que se originó aquí en la península fue la guerra de castas con el cacique Jacinto Canet donde extraían el material para las construcciones actualmente es la habitación de los murciélagos ¿hay murciélagos? sí claro ayer vimos uno cañón cañón la parte de allá atrás nos estaba contando el guía que hay todavía como 120 casitas que eran las casitas de los trabajadores que ahora esas casitas que están impresionantes los cuartos son los cuartos que están habitados para hospedar a la gente en esta hacienda consta con 11 suites que están divinas al rato se las voy a enseñar y bueno mucha gente ocupa la hacienda para hacer bodas para hacer eventos para hacer retiros espirituales esto es una belleza y está en mi México lindo les voy a presumir esta era la capilla del pueblo de todos los trabajadores no se acuerdan también que aquí fue donde hicimos la misa de ceremonia de arranque de lo que la vida me robó y no recuerdo ustedes me lo dirán si en este lugar se hizo alguna otra escena boda o whatever oigan quien se casa en esta hacienda próxima boda a ver levanten la mano los que se casan este año eso muy bien baby ahorita en este video lo vas a conseguir apúntense soltera sin compromiso divertida y a toda madre ya George aquí tu boda aseguran que no van a tener algún sin ningún problema no no se viene alguien a dormir conmigo 1895 1897 una línea que nació enfermita para las temporadas de mucha lluvia como el día de hoy que está mal el tiempo queda un llanto que se rotunda por toda la hacienda esa niña se ha reflejado en el espejo de la habitación número 12 ¿cuál es la habitación número 12? y no solamente que porque nosotros está ahí sino los clientes también lo han visto ¿cuál es la habitación 12? ahora te vamos a pasar ahí entonces ahí se aparece como tratar de dar un mensaje a lo mejor pues donde tienen enterrado el dinero cámbiame a la 12 ahorita dice de que anda haciendo así ademanes no solo una vez como dos o tres veces ok se ha reflejado en el espejo que padre pues ahí está hay tres hay tres ¿cuál niña? 1800 la costa de miel 1800 ¿a esta parada? de igual forma Ana María Ana María yo lia ¿en qué fecha se oye en el calabozo? ¿otra vez? en noviembre en noviembre de octubre entre noviembre a fines de octubre a fines de octubre sí no los han grabado se han oído ruidos de cadenas en el calabozo de mujeres bueno me ha tocado trabajar en la noche pues yo conozco así desde cuando no había iluminación entonces pues a mí todo así puedo andar hasta sin energía eléctrica en todos los pasillos ya te lo sabes oiga ¿y por qué justo en esa fecha se oyen esos ruidos en el calabozo de mujeres? de difuntos es el día de difuntos claro cierto inclusive de la reestructuración encontramos este esqueletos que se mandaron a la ciudad de México para otros estudios ok ah verdad pero sí se asustaron ¿verdad? ¿quién es la única que duerme sola? tú gracias qué amables a ver cómo me va después de estas historias duermo solita ¿y los otros dos? ay me peco un mosco ya que bien ese es el hospital en la habitación número 12 es donde se aparece la niña que murió cuando tenía dos años guay en Yucatán todo lo que nombre es guay no realmente nada más el nombre de guayamón como la escuelita todos atentos escuchando guay en Yucatán le dicen que el guaypec que el guaymiz que el guayqueque que el guaychivo que el guayximil entonces todo el nombre de guay es gruto guayamón es aquí o bajado entonces cuando si le digo a alguien eres una guay es una bruja ya lo sabemos ¿eh? ¿quién? decirle a alguien guay 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 ¿qué honor que te digan eso? ¿te sabes de guay a guay? guayquita el contexto de la discusión aunque el guayé es aquí aquí estoy con mi querido Carlos ¿qué tal? él estuvo con nosotros cuando grabamos lo que la vida me robó ¿hace cuántos años fue? ¿cómo cuántos años? ¿como cinco? ahorita me voy a investigar bien pero creo que como cinco años algo así sí por ahí así y él estuvo con nosotros y me encanta porque cuando llegamos le dije ¿te acuerdas? claro que me acuerdo cuéntanos cuéntanos ¿qué ha pasado después de que hicimos la novela? hasta ahorita que llegan los comisales y todo lo primero que nos pregunta es de la novela de la novela que sí aquí sí se hizo así es se hizo la novela acá que como somos artistas ¿y qué le dijiste? la María no es tan mal es a toda madre sí la verdad que sí nos preguntaban que si así como es en la novela así es en la vida real le decimos que no ¿verdad que no? no pues si yo soy bien buena gente no más que de repente ustedes creen que lo que sale en la tele es real no es ficción oye cuéntanos alguna anécdota de cuando grabamos acá ¿qué te acuerdas? ¿qué es lo que más te acuerdas? cuando usted el señor Sebastián Rulli y el caballo ah claro aquí la escena aquí todo este pasillo fue la escena del caballo con Sebastián Rulli y después aquí fue la escena en esas escaleras fue la escena donde yo enveneno a Sebastián y luego yo también y la única que se petante fui yo qué buena una ¿qué otra cosa te acuerdas de nosotros que hacíamos travesuras no hacíamos travesuras cuando grabábamos cuéntanos cuando estábamos yendo y enseguida decían que corte y todos corrían a cambiarse o a comer un ratito y regresamos otra vez me encanta Carlos que está bien fresa pero la verdad es que corríamos echarnos unos tequilas a echarnos unos tequilas porque de repente las jornadas eran súper fuertes y había épocas que venimos a grabar donde hacía un calor ¿qué tal? así como mucho calor de repente hizo un calor muy húmedo entonces el calor era demasiado y era así de que por favor Alberto Estrella me encantaba porque sabía que ya iba a terminar de grabar y me decía mi hijita mi hijita ven ya te pedí tu chela y yo ahí gracias gracias tío de mi corazón y ahí me tenía ya estrellita Alberto Estrella que lo amo talentazo de actor salía de mi tío qué padre la pasamos ya me tenía mi chela bien fría bueno aquí seguimos aquí seguimos contándoles mi habitación señores vean qué cosa más espectacular si alcanzan a escuchar el ruido del agua esta es una hacienda espectacular de verdad vean esto vean esto ay voy a dormir por fin aquí hay una puerta donde te sacan a un camastrito un silloncito hermoso vean este quincho vean sigamos ay te creo mucho voy a dormir como bebé vean estos clóset antiguos hola mi jacuzzi que me lo están llenando ya en medio de la naturaleza de la selva qué belleza Dios mío aquí está la regadera y el baño no, no, no no, no voy a descansar este lugar es espectacular tienen que venir amo mi México de verdad qué lugar más espectacular pues me despido de este lugar espectacular de todos ustedes y bueno ya saben si les gustó compártanlo denle like y suscríbanse los amo que viva lo que la vida me robó venga María y Gracias por ver el video.